buenos días cómo estamos hoy viene a hacer un vídeo sobre cómo es trabajar embarcado yo actualmente trabajo como técnico mecánico en una plataforma petrolera navíos petroleros también es algo que no cambio por nada el mundo no es una área que que quiera mudar pero bueno comencemos cómo funciona esto aquí normalmente las empresas tienen diferentes tipos de embarcaciones tienen plataformas de perforación que son las cuadradas estas que les voy a mostrar aquí que ellas lo que se encargan es de perforar el pozo petrolero estas embarcaciones en su interior también tienen habitaciones los camarotes que se le llaman para todas las tripulaciones dependiendo la plataforma unos 50 personas ya consiguen funcionar y hay algún trabajo de remodelación o alguna situación que se que se necesite más personas son contratados unos barcos llamados floteles los floteles son nada más que un hotel en el medio del mar las plataformas y en otros navíos también hay una zona el casino que se le llama para la alimentación de nosotros existen los cuartos cada cuarto normalmente son dos personas por cuarto o hay en algunas unidades cuartos con cuatro personas la alimentación cada tres horas tenemos derecho a alimentarnos hay horarios de desayuno almuerzo y cena entre esos horarios cada tres horas hay un snack como algo para comer un pequeño pastel un helado algo para tener energía esa alimentación es así tan ex no estricta pero cita tan constante porque es necesario que estemos con suficiente energía si hay alguna situación de emergencia como que tengamos que saltar de una plataforma o tengamos que sobrevivir en el mar varios días gimnasios dentro de las plataformas hay gimnasios normalmente están 24 horas por día hay unidades que tienen dos o hasta tres gimnasios hay unidades que tienen una sala de recreación puede ser con juegos de mesa con playstation salas de internet también muchas veces hay computadores en el mismo en la misma unidad o es una sala disponible para las personas que tengan un computador que necesiten usar el internet el internet no es muy bueno generalmente sirve para aplicaciones como whatsapp instagram para entre algunos algunas páginas web pero para cosas grandes en internet de reproducir vídeos a veces es muy malo juegos de de celular también no mandan pero es como por lo básico como para hacer algún trabajo algo en la universidad si estudios a distancia para hacer videollamadas con nuestras familias pero antes de comenzar a trabajar todos los días tenemos una reunión de todo el equipo porque necesitamos saber que está haciendo cada persona para tener cuidado para no estar trabajando o haciendo algo peligroso en la zona que esa persona está trabajando todos los domingos tenemos un simulacro de abandono de la plataforma ustedes saben la seguridad es muy importante en esta área en todas las plataformas todos los domingos se hace como esa prueba para que las personas no olviden cómo deben de actuar en una situación de emergencia el momento que tengamos que salir de una explosión o alguna emergencia nos obliga a salir de la plataforma bueno algo que no les conté es que al principio antes de embarcar la empresa siempre nos manda un día antes a un hotel para reunirnos a todos y poder llevarnos para el aeropuerto más cercano porque normalmente viajamos en el helicóptero hay otras formas de transporte si la plataforma queda cerca se puede ir en barco cómo funcionan nuestras remuneraciones los estados tenemos un salario base de nuestra profesión y a partir de el día que embarcas se te paga dependiendo de la empresa 50 por ciento más del valor de tu día o hay algunas que pagan 70 por ciento y unas poquísimas que pagan 100 120 por ciento normalmente y dependiendo del país se estipula que la persona debe estar embarcada 14 días si la persona pasar de aquellos 14 días ese día se le paga el 100 por ciento de su día y hay la oportunidad ya cuando llevas un tiempo de irte a trabajar a otros países con la misma empresa normalmente estas empresas son multinacionales petroleras hay oportunidad de crecer mucho y muy rápido de hecho algo muy importante que a mí me ayudó mucho es el inglés es importante que si quieres estar en esta carrera aprendas inglés y uno de los grandes beneficios que me encanta es el tiempo libre está después de embarque puede ser de 14 días 21 días es un mes tienes derecho al mismo tiempo de descanso si yo embarque 14 15 días tengo derecho a descansar 15 días bueno creo que en este momento se me escapa algún otro beneficio que tenemos bueno tenemos nuestra alimentación hay varios bonos bastante cosa en la industria petrolera que puede ser que en otro vídeo les haga en mi próximo embarque voy a empezar a hacer más vídeos pasándole el día a día en una plataforma petrolera chao chao